Al presidente del Senado le faltó un puntico clave en la lección que estaba dando sobre réplicas y oposición. Y mal hace usted, presidente del Senado, en señalar cómo debe ser la oposición y los términos en que nosotros la hagamos. Senador Roy, y mal hace usted al compararnos al decir que la oposición tiene elementos para entorpecer el debate. Haya usted y ustedes, si esa es la forma que ha utilizado, nosotros aquí queremos construir, corregir y que las cosas salgan bien para Colombia. Gracias, señor presidente. No, es que yo no puedo dejar aquí pasar que la senadora y la representante vengan a decir que estamos estigmatizando a las organizaciones de derechos humanos. Porque eso no es cierto. Eso es parte del discurso que a ellos les fascina echar para decir que los de la oposición estamos haciendo matar a los defensores de derechos humanos. Eso es falso de toda falsedad, señor presidente. Ahora, decir que en este país toda la gente que dice ser defensor de derechos humanos es, no es cierto tampoco. Porque es que para ser defensor de derechos humanos usted monta una fundación o una ONG y le pone defensor de derechos humanos. Y aquí lo que estamos hablando es de la utilización fraudulenta de la capa de defensor de derechos humanos para moverse sin ninguna restricción en el país. Por eso estamos diciendo, yo no estoy eliminando la parte donde el presidente Petro puede decir a mí me da confianza esta o aquella organización. Pero decir que todas, querido ministro, creo que es un riesgo, no para mí, es un riesgo para todos los colombianos, para el propio gobierno. Porque el día que con una fundación falsa se movilicen en el país las armas y se movilicen las bombas y les hagan un atentado, ustedes son los que van a tener que responder. Entonces yo pido que le pongamos seriedad a este debate, señor presidente. Porque es que aquí no estamos diciendo que es que el presidente no pueda distinguir una organización de otras. Pero una patente de corso para todo lo que tenga el nombre de derechos humanos es un riesgo para todos los colombianos. Porque como está redactado el artículo, señor presidente, ni siquiera la van a poder requisar un vehículo que diga que es de una organización de derechos humanos. Creo que eso es un peligro para quienes han vivido la violencia. Me da pena que la representante y la senadora sean tan desafiantes y tan insolentes en venir aquí a generar estigmatizaciones. Porque yo le cuento, senadora Pizarro, que a mí me mataron un líder en convención por las palabras que ustedes dicen. Y tengo amenazados los amigos en el Tolima y ustedes siguen diciendo que nosotros estigmatizamos. Ustedes tienen hoy el poder y le exijo respeto a la senadora Pizarro. Dejen de ser alcahuetos y de oír lo que no se dice. Porque aquí estamos siendo muy claros. Y esas maneras de decir que es que nosotros mandamos a decir que maten a los líderes sociales es lo que tiene este país incendiado. No, senadora Pizarro.